Ahora la prueba, la prueba de que ha perdonado, puede bendecir al ofensor, el que le ha ofendido, usted ahora le puede bendecir, Señor no sé que le ha pasado, ¿dónde está? Bendícele Señor, hay sanidad en su corazón, de su corazón no sale amargura, no hay raíz de amargura, la raíz de amargura le contamina, la escritura dice, mirad que no haya algún corazón profano que brotando alguna raíz de amargura, ah, contamina todo lo que ve, lo que oye esa persona, siempre está en la defensiva, siempre está así, siempre está así, porque se la hicieron, y siempre está diciendo, cuidado, cuidado, y será que está a tu lado, el que la tiene hecha la sospecha. ¿Eh? ¿O no? ¿Engañó? Y ahora dice, como yo hice, me la estará haciendo, ¿no? Arrepiéntase de eso, límpiese, porque en los hijos de Dios no puede haber ese tipo de inmundicia, ni de pensamientos, nuestro corazón tiene que ser puro, limpio, volverse como niño, y no fue derramada la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, para que vivamos en pecado, te maltrataron, te golpearon, te humillaron, no significa que el primer churro que pasa en la esquina, te enamore, tienes que siempre pensar en esto, mujercita, de árbol caído, cualquiera saca leña, tu marido te puede maltratar y siempre te va a arrimar alguno para decir, ¿y cómo anda? ¿y qué precisa? ¿eh? Anda sola, quiere que la acompañe, jeje, y sí, fíjese como siempre anda con la mano atrás, dígale, ¿por qué anda siempre con la mano atrás? No, no, es que sostengo algo muy importante, y es la cola, la cola de diablo, o de diabla, porque a veces le puede pasar al varón, ¿cómo está don José? ¿quiere que lo acompañe? Oiga don José, ayer me llevé una ramita de perejil tan linda, no me da una ramita de laurel, y mañana, otra cosa, otra cosa, a ver si, don José nunca me mete para adentro, debería haberme metido, ¿eh? ¿la Dalila? ¿o no están las Dalila en la Biblia? ¿eh? Dile que está a tu lado en la Biblia, no te preocupes, pero mire que a veces la Biblia queda abierta y las Dalila salen para afuera, ¿escuchó? ¡cuidado! ¿por eso hay mujeres que están? ¿y qué son muñequitos de plomo que están así? eso es desconfianza, eso es duda, eso es raíz de amargura, eso es temor, y donde hay temor, no hay amor, y hay toda obra, ¿qué pasa cuando hay temor? hay toda obra perversa, la Biblia dice que donde hay temor hay toda obra perversa, porque no hay pureza, no hay santidad, no hay verdad, nunca edifique sobre el temor, o la duda, o la desconfianza, vaya y hable y diga, tú me estás mintiendo a mí, tú me estás mintiendo, no hay sinceridad en lo que tú me dices, y cuando se puede mirar a los ojos, y se puede decir, ¿tú no crees que yo te amo? ¿no crees que soy capaz de sostener mi palabra de que te amo? ¿no crees acaso de que tú puedes confiar en mí, te equivocaste, traicionaste, hiciste algo feo? ¿qué? y en los casos de adulterio y de fornicación, la Biblia tiene herramientas para destruir, pero la herramienta más poderosa no es el divorcio, sino es el perdón, porque el amor cubrirá multitud de pecados, delante del trono de Dios, y traerá una vida apacible, la persona que con un adulterio, trata de tapar una herida con otra vida, está haciendo que la otra persona adultere, porque la está poniendo como tapaheridas, y usted no puede traer a otra persona, a que tape su problema, y haciendo que esa persona delante de Dios sea una adultera, porque dice, la persona que se mete con otra persona, teniendo dueño, o dueña, comete adulterio, y hace que la persona que se rima, adultere también, si a mí se me antoja dejar a Macarena, digo, no, ya vas a encontrar algún tonto, que se quede con los siete hijos, yo me voy, ¿a dónde te vas? no sé, y no le quiere decir, que ya tenía, otro nido y otra golondrina, que no era golondrina, era una Dalila, ahora, esa Dalila le pinté toda una mascarilla, que no existe, que es una mentira, y es una mujer que es inocente, creyó, porque se enamoró, es el problema de los enamorados, que a veces no saben discernir, entonces le veten gato por liebre, está comiendo el gato el vecino, y le dijeron, mira acá, vamos a comer liebre, al escabeche, jejeje, ¿y qué es lo que sucede? la pobrecita, cae, y se transforma en una adultera, por mi culpa, y maldije esa vida, por mi culpa, y usted no puede, usted no puede, una vez una persona me dice, pastor, ¿y si se muere? ¿yo quedo libre? dice, ah, sí, y yo le digo, ¿qué piensa matar a su marido? usted no haga eso, va a mandar matar a su marido, para que usted quede libre, decirle que está aturado, ¿tú no lees la Biblia? ¿no lo hizo David? David no mandó matar a Uriah, para quedarse con la Bezabé, ¿no lo hizo? ¿sí o no? la hizo matar, con la espada de Amón, dejé en los frente de la batalla, y los Amonitas lo mataron, pero Dios la había visto todo, y le contó el cuentito de la oveja a Natán, había uno que, tenía un campo lleno de ovejas, miles de ovejas, y el criado de él, dice, había agarrado una, me, 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 y la chucara, y se agarró en la charca, y se, se empapó todita, y después agarró el granizo, y él la limpió, y la secó, y la puso al lado del fueguito, y le daba la memita allí, y la ovejita, no sabes que es gorda, y que rinda que está, que el patrón la empezó a mirar de reojo, dice, está mejor, esta oveja está mejor que muchas de las mías, y cuando vino alguien, este hombre tenía miles y miles de ovejas, pero miles, y agarró y la mató a la ovejita del criado, y la hizo un guiso para el, para el pariente de él, y el rey golpeó y dice, ese es un desalmado, tiene que pagar cuatro veces más, y se para el profeta y le dice, tú eres ese desalmado, se sacó la oveja, te la devuelvo, te la devuelvo, tómala, se había comido la ovejita, teniendo miles, y que él le dijo al señor, acaso no te saqué yo detrás de las paridas, para hacerte príncipe sobre mi pueblo Israel, y te di la mujer que querías, y te di la mujer que te enamoraste, y si hubieras querido más, te hubiera añadido más, porque tuviste que tomar la mujer de tu prójimo, y es más, mandaste a matar por ella, y mentiste, y lo hiciste a escondidas, y yo haré que salga a plena luz, y a los ojos de todo Israel, y como no temiste a la sangre, sangre perseguirá a tu casa, wow, David ayunó, pero ayunó mal, porque el niño que quedó embarazada a la vez a ver, el niño le dijo, el niño va a morir, y David ayunó, y oró, para que Dios perdonara al niño, y la palabra de Dios no vuelve atrás, Dios dijo, va a morir, y David se tiró un ayuno, y todo el mundo tenía miedo de hablarle, y dice, está tremendo, no quiere ni comer pan, tiene una angustia tremenda, míralo como está, solo llore, y llore, y llore, y decirle al que está claro, esas fueron todas las lágrimas de cocodrilo, Dios ya le había dicho, el niño va a morir, y va a saber lo duro que es el adulterio, no quiero un niño de adulterio, en mi reino, no entrará en la casa de Israel, en el reinado, no entrará, porque Dios había dicho, ashe a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, no apartaré mi misericordia de él, por tanto, lo que él trajo, que se pudrió, él lo tenía que sacar de raíz, no podía haber nada, que sea fraudulento, y podrido en el reino, porque David era símbolo de Cristo, está escuchando, y nosotros somos el pueblo escogido, Israel en este momento, anhelaría, anhelaría, conocer al Mesías, como el rabino Kaduri, que acaba de morir hace unos años atrás, y antes de morirse, le presentó Jesús en su habitación, y le reveló el nombre de él, y él escribió una carta, diciendo, conocí personalmente al Mesías, solamente seis meses después de mi muerte, ustedes van a por favor, a revelar el nombre del Mesías, y cuando dijo que era Yeshua, Yeshua Hamashia, y que los cristianos del mundo, estaban celebrando por conocer al Mesías, lo tuvieron por loco, lo tuvieron por loco, los hijos de él, 102 años el rabino Kaduri, y antes de morir, conoció a Jesús, y dijo, los cristianos de todo el mundo, están celebrando felices, que lo conocen al Mesías, y estamos ocupando un lugar, que Israel tiene, para anunciar, las buenas nuevas al mundo, y a todas las naciones, no necesitamos un parlante, para predicar, no necesitamos, una radio, una televisión, para predicar, necesitamos una vida, limpia, recta, santa y pura, y la gente, va a ver algo distinto, en nosotros, y va a decirnos, a nosotros, no es por su pollera larga, ni por su pelo largo, yo recuerdo, yo recuerdo que prediqué, en Sarandí del Sigi, en otras ciudades, donde, gente del año 1930, estaban predicando, acá en Uruguay, como la misión Salem, la primera iglesia, que entró en Uruguay, y prediqué, las carpas, del misionero, Víctor Nievas, y a las mujeres, de misión Salem, les llamaban, las del moño, porque tienen el pelo, por acá, por la cintura, y luego se recogían, todo el pelo, y le digo, ¿para qué quieren ese pelo ahí? parece que tienen otra cabeza, ahí atrás, recórteselo por las paletas, por ahí, por los hombros, recórteselo, todo el mundo sabe, que es mujer, con ese pelo largo, pero ¿por qué lo tiene por allá? no hermano, ¿usted cree que el pelo largo, le va a ser más santa? que no se corte el pelo, como varón, dice la Biblia, pero recórteselo, hasta el hombro, no tiene que estar el pelo, por allá abajo, pero recórteselo, recórteselo como mujer, así, hasta ahí, hasta las paletas, hasta por aquí, más o menos, recórteselo, no tiene que estar el pelo allá, alguna tiene el pelo por allá, pero por allá también va la lengua, el pelo largo, la pochera larga, y la lengua larga, entonces, se las ve ahí, como que son pentecostales, o pestecostales, claro, porque van caminando por la calle, pochera larga, y pelo largo, y todo así, pero hay adulterio, hay pecado, hay lengua larga, hay rabia, hay enojo, el testimonio nuestro, es el que gana más almas, que nuestras propias palabras, porque a veces parece, que tenemos un testimonio, de ser una persona muy santa, y cuando hablamos decimos, pero dejaste de joder, si tu mujer es tal cosa, y tiene una lengua, que es un escuchado, insulta, grita, maldice, y de que te sirve, ser tan pestecostal, no te sirve de nada, pero cuando la persona, tiene dominio propio, cuando la persona, tiene dominio propio, y sale amor, y hay carisma, y hay cariño, y hay afecto, y hay amor fraternal, y hay dominio propio, dominio propio, la persona habla con cordura, es entrada, y los demás, quieren ser como esa persona, porque deja bendición, tras de si, no es la persona, que cuando va a una casa, y se cantó con dolor de cabeza, dice, ay por favor, no paró de hablar, dos horas aquí, y recorrió toda la familia, y nos contó toda su historia, y nos contó lo que viene, y lo que va a pasar, y lo que no va a pasar, no nos dejó ni respirar, y la gente quedó con dolor de cabeza, y dice, al fin se fue, ah, ah, ventila la casa, ventila, que corra aire, porque nos ahogó, eso no es un hijo de Dios, ni una hija de Dios, ese no es el ejemplo, que Dios quiere que demos, para que vamos a ayunar entonces, para creer que somos santos, no, sea santo, y después ayune, pero sea santo primero, santifíquese primero, limpiese primero, y luego después, venga y ayuno delante del Señor, como hijo de Dios, no que no se convirtió, todavía está ayunando, Señor, yo te pido, Señor, parece que no tiene nadie, acá en la mano, y dice, mira Señor, yo te mando, yo te ordeno, que hagas esto, dame Señor, dame, prosperame Señor, bendíceme Señor, y Dios dice, ah, sale un viento de esa boca, no, 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 conviértase primero al Señor, conviértase a Cristo primero, y después ayune, y su ayuno va a ser un perfume agradable, porque su ayuno va a ser para quebrantarse, en adoración, delante del Señor, Dios nos manda a nosotros a romper la ligadura, a desatar, y luego a soltar a la persona, se puede imaginar a una persona que está atada, y no puede, no puede, y nadie le puede desatar, y no puede, y no puede, y quiere desatarse, pero no puede, no puede, está atada, y viene alguien, y rompe, y suelta a la persona, y dice, ah, 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 este sol, estaba ahí en el sol enredada, ah, ah, dame agua, agua, estoy en, ah, esa persona que se desmaya, dame agua, dame agua, dame agua, sacame de ese sol, hace tres días que estoy en ese sol, ay, mi cabeza, y usted suelta a la persona, ahora, ¿cómo se suelta? De alguien que la tiene atada, ¿quién la tiene atada? Satanás, ¿cómo está atada la persona? Bueno, hay personas que están atadas por la falta del perdón, pero la piola que la ata a la persona, es algo que muchos no lo ven, que es, la culpa, y dentro de la culpa, hay sentimientos, o sentidos, que persiguen la persona, y estos son los demonios, a los cuales hay que romper y soltarla, a la persona de esos demonios que la están atando, o sea que la persona, tiene una culpa, perdón, omití algo aquí, la culpa requiere un acusador, usted anula el acusador, y la persona no siente culpa, el acusador, siempre hace que la culpa aparezca, ¿está escuchando? Fue tu culpa, vos lo hiciste, vos lo dejaste ir, vos permitiste que eso pasara, vos abriste la boca, vos miraste, vos hablaste primero, vos lo dejaste volver a tu casa, vos lo fuiste a buscar, vos le prestaste, vos la invitaste, vos lo trajiste a casa, ¿quién te mandó a abrir la boca? La culpa, entonces cae el yo, el yo, queda atado, ahora, cuando la persona perdona, el acusador se tiene que ir, y la culpa también, ¿cómo sucede esto? Esto es concomitante iglesia, esto sucede, en el alma de la persona, está adentro, cuando la persona realmente, tiene una consejería, ubica su problema, se da cuenta que no adelanta, si no cambia, si no perdona, si no olvida, la persona está atada toda la vida, y el Espíritu Santo de Dios, no puede venir, hay que perdonar, y perdonarse, ahora, para poder perdonarse, y callar al acusador, la persona, tiene que venir, hacia sí, y tomar responsabilidad, responsabilidad, como por ejemplo, hablando en lo criollo, reconocer, aceptar, su parte, hay mucha gente, que no se puede liberar, y el acusador le acusa, porque son ellos, los que han empezado, el problema o el lío, pero ellos no van a reconocer, que ellos tienen culpa, que ellos tienen parte, cuantos hombres, se quedan solos, y ellos nunca van a reconocer, que han fastidiado a esa mujer, que le han cansado, y dicen, me voy, o cuantos hombres, se van de la casa, porque la mujer, lo ha fastidiado, es decir, que está a tu lado, la gotera continua, ¿qué dice la escritura? gotera continua, y mujer rencillosa, son semejante, por eso dice el dicho, cuando la mujer es buena, no hay plata con que pagarle, y cuando es mala, no hay garrote con que darle, hay gente, que nunca va a reconocer, o a veces el marido va, y habla por ahí, con algún amigo, para que se acerque, y le diga, pero decirle que cambie, que cambie, y que tiene que cambiar, y no se, primero que le haga una operación, la garganta, y le pongan una lengua, más domada, yo hablo, y ya está, yo hablo así, y ella habla así, y a vos te molesta, yo que sé, parezco que soy el hijo de ella, no soy el esposo, che, digo, hola mi amor, como andas, trajiste tal cosa, no tenía que hacer tal otra, ni siquiera como está, me dijo, y así siempre, entonces, el problema está, que muchas mujeres, son problemas de carácter, pero son problemas, y dice, ah, que tiene, porque soy así, te vas a ir, ponen el carácter, no, pero pará, 20 años aguantándote, y no cambiás, a qué creer, entonces, hay personas, que no quieren reconocer, que tienen, un carácter, podrido, como creer, que te lo haga saber, si, hay gente, que tienen un carácter, podrido, y que lo único, que siempre van a tener, la razón, yo, mentira, no tienen nada, la razón, se creen, que tienen la razón, porque no hay nadie, que le ponga la cascabela, al gato, y que le diga, tú, te callas la boca, y te sientas, y escucha, alguna vez en tu vida, vas a escuchar a alguien, a veces, hay mujeres, que necesitan, que alguien, les dé un sopetón, y te sientas ahí, mujer, y me escuchas, no escuchas a nadie, tú, ni a ti mismo, te escuchas, y si Dios te hablaba, tampoco lo irías a Dios, hay mujeres, que son así, y hay que darle un tate quieto, no pegarle, pero si un zamarrón, para que se quede quieto, decirle, ahora tú, me vas a escuchar, como hay hombres, que hay que decirle, por favor, cállate un poco la boca, hombre, como hay hombres, que hay que también decirle, che, habla un poquito, por favor, hay que sacarte una palabra, con un tirabuzón, dice, ¿qué le pasa a tu esposo? no, él es así, tranquilito nomás, pero muy tranquilito, ¿no? sí, mi amor, te apuesto que me dice sí, ¿me dice esta cosa? sí, mi amor, ¿qué cocino? lo que vos quieras, mi amor, hago patas, sí, mi amor, ¿pata de qué? y me dijiste que sí, te voy a arruinar patas gallinas, te lo voy a dar, y yo me como el pollo, también está diciendo, ¿qué me importa? ¿qué me importa? ¿qué está reflejando? falta de amor, falta de afecto, o también está reflejando, que está cansado, no, no peleo más, ahora le digo todo que sí, hace lo que quiera, loca, loca, hace lo que quiera, sí, 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 solamente me sabe decir que sí, sí, mi amor, no te digo que solamente me sabe decir que sí, claro, porque lo fastidió, lo cansó, y como ya pisó los 50, pues entonces nos quiere más lío, y ya dónde voy a empezar de vuelta con 50 años, dice la que está aturado, ¿no será para allá, le contando su historia, Macarena? ¡Wow! ¡Pastor! ¿qué es eso? ¡Desatar! ¿A quién hay que desatarse? Decir la que está a tu lado, uno mismo primero, Una persona que está en problema No puede ayudar a alguien que está en problema Dile que te ha estudiado un corazón herido Hiere Vamos, digan que alguien Un corazón herido hiere Va la persona a hacer una consejería A la casa de alguien Y tiene broncas, tiene rabias Tiene fobias Y tiene cosas adentro Y va a la casa de la persona Porque dice vení por casa Necesito hablar con alguien, tengo problemas Se fue a las 10 de la mañana Hizo a las 5 de la tarde y están hablando ¿Qué solucionaron? No, ya me cuentan lo suyo Ya le dotan con la cabeza así Porque esta le pasó los problemas Y la otra se lo pasó también No solucionó nada Es como la persona que padece esquizofrenia Tiene un problema Dentro de la cabeza que es así Y la persona que vino a la consejería Se metió en el problema de la persona Y pasó a ser parte del problema Cuando tenía que haber pasado Como una flecha de Dios Y haber roto el problema Decir, no, esto es así No entrar y meterse en las emociones Y los sentimientos de la persona ¿Cuántos creyentes hay que van a hablar? Dice, mira, yo en mi caso haría eso Y la otra persona tendría que decirle A mí no me importa lo que vos hagas Eso es lo que vos haces ¿Pero qué me dice Dios? ¿Tú no te mandó el pastor? ¿No es una sierva de Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué tengo que hacer con este problema? ¿Mato a mi marido o no lo mato? ¿Eh? Y usted va y le dice Bueno, yo Yo No me diga lo que vos haces ¿Qué dice Dios? Pero es que yo también tengo un problema así Yo lo mato de tristeza O de lástima No es más bien el ayuno O sea, cuando uno va a ayunar Desatar las ligaduras Amados Estén entendiendo esto Uno no puede presentarse ante Dios A orar por la familia Si uno aborrece la familia ¿Está escuchando? Hay gente que odia su propia casa Su propia familia Está mal con todo el mundo Y se presenta a orar Y toda la familia le molesta Dios no escuchará esa oración Por eso el ayuno no es para La persona que tenga ganas de ayunar Es para la persona que Dios llama a ayunar Porque Dios llama a ayunar Las personas que están preparadas No se va a presentar ante Dios En un ayuno A llevarle a Dios problemas A hablarle de su reino No, el que se presenta a un ayuno Como un guerrero Tiene puesta la armadura de Dios El shelmo de la salvación La coraza de justicia Ceñido los lomos con la verdad Calzado en los pies Se le apresta el evangelio de la paz Y toma la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Y el escudo de la fe Con el cual apaga los dardos de fuego El maligno Y sabe traer cautivo Todo pensamiento a la obediencia a Cristo Sabe hacerlo Por tanto no El enemigo le tira dardos Pero no No enciende en su mente Con rabia, con bronca, con chisme O con lo que le dijeron O con lo que tal vez Quizá y a lo mejor ¿Cuánta gente hay que va a una consejería O a visitar a alguien Y dice ¿Vos sabes que a lo mejor? O sea que quizás O sea que tal vez O sea que me contaron Que le dijeron Que habían dicho Que escucharon Que decían Y la persona se lo termina creyendo Y en vez de ser de bendición Es para hacer un enredo No me manden más Pastor esta persona A mí es un enredo en mi casa Me vino a hacer una consejería a mí Y apareció mi marido Y se puso a acordar con mi marido Casi me pegan los dos No puede ser Eso no es una consejería Uno no va Para meterse en problemas Entonces Mavalé no vaya Por eso Hay escasez de obreros Hay escasez de gente Llamada al ministerio ¿Por qué? Porque la gente Necesita ser maleable Como varita de mimbre Que lo puedan doblar No domar Doblar Doblegar el orgullo El carácter Cambiar su forma de ser Para que Dios Cuando lo lleve a algún lugar Sea una hoja limpio No una hoja ya escrita Usted va a escuchar a alguien Y usted va con todos sus problemas encima Usted no puede ser usado por Dios Usted debe de irte con una hoja limpio Para poder escuchar a Dios La respuesta Inmediatamente Gracias por ver el video